¡Loco! ¿Qué onda? Por lo menos si se sube al tiro, ayúdame Ah bueno, el ledo ya cago ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ya me voy a empezar a pediarme ¡Me dan 7 FPS, bro! ¡Qué hueá! ¡El carro! El PC de 500 en Lucanfo ¡Me faltó más AMD! ¡Tarjeta de video! ¡Loco! ¿Qué ha hecho? ¿Mi clan se da un trídeo? ¡Nenvidea! ¡Raro! ¿Por qué? ¿Por qué ganan hasta los 5? ¡Loco! Bueno... ¡Loco! ¡Loco! ¡No importa que nos quite el lagotón! ¡Loco! ¿Qué te pasa con mi jungla, güey? ¡Loco! 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 ¿Por qué es tu alcance de los básicos? ¿Cómo lo saco? No, para que te despedecir de los demás, güey ¿Qué? ¡Loco! 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 ¡La guardia y ya se fue! ¡Mentira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo oí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¿Le echaste el smite? ¡Loco! 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 ¡Muyendo! ¡Loco! ¡ McDonald's! ¿Qué? Los drivers me lo everybody por la cara te dije ¿qué te voy a actualizar?? ¡Me faltó más AMD, eh! Voy a otro tengo que se me quema algo yo creo que sí yo creo que sí a mí no se me quema algo han tu mandato los tubes Se loco, pero yo he escuchado por aquí Oye, a ver si te dormiste a las 7 o 6 Ah, si Ah, entonces fue un sueño Oh, te dijo, pura maestría Pero mira ese patio, como lucha contra 2 Las pelotas con la pura maestría Que cerró el horto Loco, pero hay un lesión de diante Me ha dicho que hay un gancho Que murió De 3 Loco, pero hay un lesión de diante Se acaba de matar contra la torre Me dio 20 de oro, ni siquiera dio algo ¿Quién llegó, loco? Gustavo ¡Ay! 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 ¡Ay, Pancho! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! ¿Por qué usaste flash? No sé, lo pensé mucho tiempo así Loco, es que para hacer partidos no podías dispensar para tirar flash Ah, es loco, ya viene el lesión Va, 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 va ¡Colder, loco! ¡Colder! ¡Ay! U Falta manada, donde me da manada mi jungla E y cible EASY PORVEROS PUT Oh que EASY ¿Puedo ayudar? Oh, le llevaba como 3 niveles ¡Está venido en su boca! ¿Qué estás haciendo? No, porque si es el tronco ¡Pero lo echas ahí por el pancho! No, porque el pancho es diamante y los diamantes no alcanan Pero los platinos... ¡Qué chiseli güey! ¡Uff! 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 ¡Chau! ¡Uff! 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 ¡ うff! ¡Uff! 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 Me voy a chavar la torre Hay tanqueado Ah ya, hay que conectarte Draco, sos malísimo Ay, donna, what the fuck Oye, aquí sabe que le paso a Lady Tiene intel Un intel, güero A ver si desempeña super bien Estas cosas hablan por sí mismo Yo dije que no actualizais el driver, Edu Estamos jugando, wow Porque el agua se da una carreta que no actualizais Y aparte después de actualizaron hay que configurarlo otra vez Y van a jugar Rack, ¿no? Menos más que no Más diez Queee Da igual voy a tirar o Rimi Y penalizan al tipo de espectáculo No, solamente cuento como que el vino más pequeño No, yo no lo voy a matar No, yo no lo voy a matar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pepas? ¿Qué pasa con los chanchos? ¿Cómo están chanchos? ¿Cómo están chanchos? Los higueros promedios ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo voy a decir una vez más ¿Cómo están chanchos? ¡No! ¡Ataques a mi culo! ¡Pum, baby! ¡Pum, baby! ¡Pum, baby! Jojo ¡Pum, baby! Vuelve la hamburg stinks ¡Pum, baby! ¡Los dynamite! me quita el pel pero voy con la cara de su voy a perder y si me hago un edu y te lo prometo yo le voy tírate por acá mira el loco loco va a ir recién sacada ah el ataque era de nivel 6 ah que te cara ese weo porque lo dejó vendido a su compañero es un baby ah ya era mía por basura es un baby ah ya era mía por basura ay pero cuando aparece un lecine porque los lecine son así los que se teletransportan en el mapa la primera de ese lecine aparece es un parido espérala que te da penita weu uuuh 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 si esta esta peliando uuuh 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 uuuuh uuuh uuuh uuucht uuucht uuuh ay pero ese que es como lo matan mira como esquivo voy a estar acá ya pero para aquí jajajaja es mi billo basura yo te reporto yo en que lo puedo reportar a todos pero tenen wow sin habilidad jajaja o cara tu ya se reporto era muy bueno pues lo menos hacía que te parejaran con gente no tanto o mejor cara jugar como legion commander ser vivos 2013 la paja pita esos nicknames de drones son muy pusiestos no cual es? como se? es que va a 0-13 es que va a 0-13 ah ese te la he escuchado jajajajajc es que lo ha 1991 está abandonado de forma de que por la esquina Pero aquí te... Ahí está, ahí está Ahí está Ahí ahí AHHHHH TUTURITUTU CHUMBABY PUM PUM ¿Por qué no hemos votado ni una torre? ¿Y no hemos votado ni una torre? ¡Mira la mía! ¡Mira la mía de personaje! ¿O también quieres a Lee? Oye, le estoy ahí haciendo el red Si quiere fija por el culo Ese lee quiere PUMP PUMPH ¡Oh! Vino para acá Si vino para acá Se lo acabamos de matar Está muerto ahí No estoy viendo Ven Forense Necesitamos un Forense Mira la mierda ¿Quieres algo tambien? ¿Quieres algo tambien? ¿Quieres que tambien quede pico con el culo? Aquí lloró un monculo Un minuto ¿Cuándo yo voy a ir? Es increíble Uy, ¿cuándo llevo ahí? ¿Cuándo llevo ahí? Uy, yo igual lo re... ¿Cómo fue? Loco me dio 13 ¿Cuándo llevo ahí? Resultados de pasión Me botó ulti a mí, tío, güey Lógico Pollo por lo... ¡Curre! ¡Oh! ¡Ay, cómo me dejé mutado! Ya lo estoy preparando Copiar y pegar Ya tengo el copiar y pegar ¡Curre! ¡Tururu tu 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 tu! ¡Tururu tu tu tu! ¡Tururu tu tu tu! ¡Tururu tu tu! ¡Tururu tu tu! ¡Tururu tu! ¡Execute! ¿Vieron ese partido? ¿Tienen problemas? Ah, es de ello, dejenlo solo Me dijo, Leo, que está peleando a los men... De las... ...loco no Oye, corta la agua, güey Ya, mi van a mostrar los maestrías, como todo un queso Mio Mio Ah, pero yo me voy a quedar el de nuestras juntas ¿Así? ¿Así? ¡Así! Ay, no, por loco ¡Ah, apuro! Ya, eledo ¡Ja, ja, ja! Que tengo dos reportes ¿Te gusta mi tridente, poncho? Pago una thriller Sorry, fue crítico Ay, el loco rompon la base Un poco, tal vez se quedaban en base Ah, sé que son marico Tírenme, vos, están en top Ayúdenme, vos, tírenme ulti acá, wey Tírenme ulti acá, wey Acá Yo sé que lo limé a la Fugusier Uy, se quedó la Fugusier Uy, se quedó la Fugusier Ah, loco, la base no Quiero enviar todos los propios Todo, 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 todo Todo, todo, todo Espera, espera, que ya casi tengo un Yo tengo el 50 Chao, nos vimos Ya, más pero Deja que venga el Venga, pol Vamos a ir el dragón No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no Sí, ni ese líweón No, chico malo Ya me puedo tirar de Pero ahora vamos a reportar ¿Y cómo voy a mantener haciendo de eso, loco? Solo así contro el treto del rato. No, loco, no funciona. Primero abrí el chat y lo cerré. Vamos a poner los reports. ¿Dónde está el jugador, Silvio? A ver. Me di nuevo China, a ver. Abandono de partida. Sacrificio intencional. Y expresiones de odio. Ya, huevo, huevo. Estamos todos cientos. ¿Cachai que el EO? El EO de loco se fue a FK, loco, ¿cachai? No, dale, loco, FK. Quiero abortarlo. Se fue a FK. Se fue a FK. Inactividad. Y luego. Pero no hagan eso, oíste, que se le echa, loco. Se le echa, loco. Se le echa, loco. El EO. El EO. Ah, loco, se la puede echar él, ¿no? Vaya. ¿Le gusta? A él no va a molestar. Sí. ¿Pero qué hacen eso? Que se la echa. Es que cuando uno lo reporta, se lo toma muy en serio. Pero él le ha conseguido a todo un computador de 500 lucas y no puede meterse a una partida. Pero es que un cuello ahora utilizo el drive. Ojo, más que mi instrumento de trabajo. Igual, más adelante voy a tener que comprar un computador así, pero no de la... Sí, un hueón. Sí, un hueón. Sí, un hueón. Bueno, volví a la interferencia al SKY. Oye, creo que Riot te está regalando a Riot Sky. Sí. Sí, pero para las que no lo tienen. Y los que la tienen, le dan una caja. Y los que ya tienen... Eh... Creo que todas las SKY. Pero si yo no la tengo. Todavía no a nadie se la han mandado, parece. No la han mandado. Te dan la cantidad en RP. Oye, si yo no lo tengo me la van a dar. Sí. Eje. Y aunque no me conectes. No, no importa. Ay, sí que sí. No la maten todavía o ya la pasaron. NANI. 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 Vamos Soraka, loco. Sí, yo aquí perdiendo el tiempo. Seguro. 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 La curaba así. Bananato. Sí, sería súper entretenido, pero... Bananato. Bananato. Me loco, ¿por qué cancelaste? Oh. Yo no lo he aceptado. Voy a almorzar yo. Buuuu. Voy a almorzar, ¿no? Chao. Con Dios. Ah, no sé si es para tu caso Eduardo me ha dado. ¿Qué se fue? Pero Chiro en el Edo ya se fue. No, no se ha ido. Ah, bueno. No, yo creo que descansa el video. Ya empezará a pelarme. ¿Descansa mañana o no? Pasa, invite. ¿Por qué se fue? Voy a almorzar, güey. Ahí la almorzar. Ah. Lo sé yo ya dejeción. Te la puse sobre la ventana. No, eso no. No, sí. Ya, ya vay a almorzar. Ya, ya vay a almorzar. Hay que ver. Hay que ver. Mis hojas temblan por los centros. Los precios de las skins. Volvieron a subir. Uh. Si. Vi que me va baniego. Ay, se me olvida que... que bani era a имte ahora. La doy, la doy, la doy Ah, si EL NOIS EL NOIS, NOIS ¿Ya me había baneado? No, no, si Puedes banear a Yasuo Puedes banear a... A... Está roto en esta cosa, ¿verdad? Sí, sí, vamos Vamos, sí, apoyemos Oh, está todo habilitado Si debe estar aquí, yo creo Ah, sí está habilitado Yo voy a poner a Yasuo El voto de la diferencia EL DESCANSO ES PARA LOS VIVOS He tomado 25 ¿Cuántas llevas culiadas? Ya es que viene la acción final No, 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 no Que tiene un voto de porción Bueno, minada La nominei No, 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 no Ya, ya, siguiente, ¿sí? ¿Qué sale? No, ya, 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 sí ¿sí? Yoel AP, AD de todo En fin Si lo armás full AP, hay un escudo de 10 años Bueno, me lo voy a armar, pero sin ataque Ay, yo iba a hacer esa bolada, güey Ya, cabrón, ¿no? No, dale, tú andas de ese, Yoel, yo voy super full P Yo voy full Buena leca Ya, por loco, vaya de ese Lulemen ¿Y el chingre de jugar? Sorry, compadre, estoy jugando el 2 superior A ver, el Yoel quiere invitar a alguien, por loco Otro tipo de LOL El LOL rojo El LOL rojo El LOL rojo El LOL rojo Loco, yo quiero invitar a alguien I love YouTube What's wrong with you? Tell me something new Tell me something new What's wrong with you? Si 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 Oh, que rico Si Si Si, voy a ganar ahora Si, voy a ganar ahora La invitación está bien Es que dije que por un chimbombo y una parte de Legion hago el Dota Y me dijeron yo Si, me van a regalar una botella de Legion, si Si Si, gan Si Noo, seventeen No, dejen No, costó No, madre No Ya para que quieren ir? Yo te decía Para voy a realizar un a rewrite ones Todas personas Para nosotros Todas personas Estaban seleccionando los cerdos por las dos Si loco Lo peor es que está funcionando Ajaja Ya bueno patch No, suerte Значит No sé si si en esta 3L es bueno Lo que me encanta de este personaje de Legion es que su ulti hace un duelo 1x1 Pacho, dale Pacho ¿Qué? ¡Coge por basura! Ah ya ¡Pum! 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 Pero el deja de piquear mierda ¡C*****! ¡Ay! Y vos para que pique a Yuro? Si queríes ir Chen y yo te apoyo Yo quería ir... Yo quería ir Sion pero nadie quería apoyarme ¡No! ¡No apoyan a la causa! ¡No apoyan a la moral! ¡Posesión y vos te poní Urgot, loco! ¡No, loco! ¡No! ¡No! ¡Aquiloso! ¡No! ¡No apoyan a la moral! ¡Pete! ¡Aaaj! ¡Aaaaaj! ¡Aaaaaaj! ¡Aaaaaaj! ¡Gracias a dios ha salido! ¡Aaaaaj! ¡Aaaj! 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 ¡Aaaaj! ¡Aaaj! No, no me esperen, loco tengo para rato pero yo le voy a invitar a otro invita a alguien pues yo lo para que estemos todos oh me está iluminando que el edu ese es un asadón del edu no te creo loco ya está boludo este cerdo emigra ay en serio te voy ay que tanta comida tiene caleta loco y donde lo mando por pasap a su casa weon porque no se mueve porque se enojan si el tipo lo está invitando buen punto pero yo no me da loco el grupo de la posiga pero si yo estoy en grupo de la posiga no en el de ya estoy en el grupo de whatsapp de la posiga weon pero la posiga club ah ya está gracias por agregar ese grupo ese ya tiene otro grupo ese ya tiene otro grupo de la posiga es un asadón de la posiga que es loco yo no tengo admin yo tampoco le dije al commander vieja porque hacen al grupo de la posiga y salí ganando el pro el maquina donde estarás que da el tía loco el tía loco es un asadón de la posiga aparte la loco pero porque el mi tía loco ya nada más me encanta cuando tu sonrisa reina con la mía chía le va a tirar duelo esto va para ti compañera combativa no alcancé a tirarle duelo si el chado lo todo el todo el todo el todo el ¿Ahora que vamos? Vamos Sion, please No, loco, no, ya no voy a hacerte caso ¿Qué más puede banear, chiquillo? ¿Te bajaste el de Grilled? Ah, ya supe No, loco, ya supe y se me olvide Ah, ya me muero, ya va a liberar Pero, patrón, ¿por qué van a die mi, 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 mi? ¿Qué nace lo que sirve? Porque no veo sentido de que me subió el pecho Y me da ganas de, pero después sé que Para el de vuelta a la casa va a ser perrillo complicado Y es mucho Bueno, vamos Sion Entregamos nuestro amor ahora Esto va para el amor, sí, para el amor Oh, no, por loco, se pique a Yon Ocean El amor que siempre estaba quitado De un 20% desde que me toque a mi, güey Y ese qué es el arco, se está atocado Oh, no loco, no loco, no loco ¿Por qué sale el agua que le haya ayer, güey, por qué mierda, güey No se ocupar esta cosa, que pasa Ah, antes que me salgo Ah, ya Voy a despertarlo Loco, tengo 192 de daño, con cada básico no tengo ningún item de daño LEGION COMMANDER Y aquí vamos a hacer muy support Mi personaje favorito es una mítica Así que... F*** Muerte al tene Anda mít ¿Qué? ¿Por qué mít? No hay ningún mít Ah, ya está Y me decía... Me decía... Ahora me voy a decir porque me saqué el smite No está bien, está bien Pero loco, si nadie juega a jungla Ah... Pura guía encertado, loco Loco ¿Yo? ¿Que salió al contrario? Tira ¡Calla ese chente pedaco! Cuy con maestilla, loco Tira 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 Ah, pero en las juntas Tira Pongo cero y me quemo todo Tira Tira Son los papás los O sea, la mamá No sé a dónde hueven Me va a costar esto Porque se pone... Se ataca de lejos Se ataca de lejos Señor del trono, pero me voy a hacer... Voy a hacer híbrido ¿Y qué intentas ir con híbrido? Mmm... Velocidad Ataca ¡Ay, uau! ¿Pero cuál es? El tipo de nacho ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No te creo ¡Ajate! Es que se ha vuelto No... ¡Vamos! ¡Viste la foto que subió el chino, ah! Loco, ya... Viene gozado este campeón desde que... Quiero... Remasterizar, loco ¡Taca! ¡Qué buena foto! ¡Qué buena foto puso el chino, loco! Jajaja Antes... ¡Después! ¡Ay, vos! Lo voy a guardar, loco Jajaja ¿A dónde, a dónde? ¿En la posible, a loco? De hecho, la mando en la caipa Jajaja ¡Qué momento! ¡Yo el que me pongo primero! ¡No cacho! ¡Calla! Cerda femenina ¡Ya estás muerto! La... Cerdo preso Jajaja Ya, ya me subí a... Ahí mandé la foto en el peper que lo... ¡Ejo, me gusta tu skin! ¡Eh, eh! ¡Ya! ¡Fijate! La regala... ¡Eh, eh! Cute! ¡Sale, Kacha! Loco, se te quedó la espada aquí Ay, loco, y tu espada en esos palos... De colores que hay en los eventos Es un globo Es un globo Es un globo con los que pegan ahí No hay discusión. A ver tu espalda, loco. Date vuelta, mira para allá. ¿Y por qué tenis tres? ¿Qué pasó? Guadalajara. Vamos por el loco. Ah, y loco, están en el arbusto. Ay, loco, no. Ya son a distancia, cagamos. A ver tu espalda. ¿Nivel de este? Sí. Loco, quiero usar este campeón aspiroso. ¿Qué cosa? Después cuando tengamos, lo va a buscar. Loco, acuérdate que con la ulti, si la tiran encima de las semillas, loco. Probablemente todas las semillas. 40 semillas, tiran ulti y cagamos. Sí, igual una de esas aquí y después de la la pica. No se agarra. No se agarra. Es frío, la tarde. ¿Cómo hago para que la espada me dé escudo, loco? Apretar escudo. Eh, loco, a veces la apreto y no me da escudo. Pero es que tiene que llegar aquí. Vamos, loco. Vamos, loco. A una, no más a una. Buena. Oh, si no spawns lazo. Pero primero fui a aplastar algunas platas, loco. Hay que pensar antes de... ... jugar. Ya, tú quédate la salpesta y yo la salpesta. Oye, eso no era parte del trotrolplumski. Voy a ayudar al paño. Lo aguanta nomás yo. ¡Ah! Pancho, voy. Lo hace Pancho el que su espudo estuvo vacío. ¡Dale! ¡Mite death! ¡Boom! ¡Boom! ¡Le mal es que la quería robar! De hecho, la fue a que... Oye, no sé, algo. Si tiro el escudo de la WB también hace inmune al Pancho Dice que golpearía, ¿no? Son bloqueados Buenas, pero son puros básicos los que bloquean No, loco, primero hay que sacar a mi Y con los gachos, esta cosa Que rabia Se tira, E, Q Muérelo Es que eres maca, boludo Si, loco, cae Cuidado Ojo, ojo, ojo Ya Espérate que estén quietas las dos No te preocupes, te vas a llenar de escuditos ¿Qué le pasa? Si Verano pasa eso, invierno está, no está ni feliz Entonces E, W, Q, ¿no? E, Q, doble Si, pero la Q tiene que llegar a ti Y después W, no Q, doble a ti ¿Cómo, cómo? Es E, Q Y cuando la Q, la espada llega A donde estáis tú, tira Isla W Ah, ya, ya, ya Porque mientras vas en el camino y tira Isla W Entonces, no punk No, no, no Solo un segundo de mi Neg, que ni te loco Yo llevo TP Y guarda con todas Yo llevo TP para ayudar a otras líneas Yo para tener kills Joder, loco, hay muchas plantas ahí Si nos atrapan y tiran esas plantas Loco, una vez tres La podemos hacer Y se maximiza Vamos loco Atauteo No loco Vamos a pelear Loco es que al 6 nos van a pegar No, calma Esta es FK, la otra Vamos loco Cuidado Dicen al 6, pero no me ha dado a los dos A ver Esto es fácil Una bota A ver, a top no puedo ir porque no tienen guard A mi, tampoco No puedo usarlo No entiendo como funciona el equipo Es tu pasiva Loco Ah, la pasiva Por eso que tiene cooldown Ah, lo he entendido Igual, por si acaso El completo silencio Y es luego de lanzar un hechizo, osea que te lo puede dar Creo que si dirá ahí la E Si Si, si, recién caché Una bota Cuidado Ah Yo entendi Lo que ha sido de investir El golpe, se puede Con Shen siempre hay que pegarle los dos a uno Es el maletero Los dos a uno Loco, haces al pegarle uno Se lo resbate Que no tiene mucho daño Igual la hicimos Matamos a uno Loco, tengo ulti Ellas no Ay loco no retrocede, retrocede La fallaste Ay loco que manera Como pega No, me mató a puros vagas Están sacando la Crestanga loco No, como 5-2 Tiene ulti, tiene una ulti Tiene una ulti La ulti es global? Si Aprieta IR encima del aliado Y allá al lado a la derechita Donde están los Los aliados que tienen ulti, ahí también puede aprieta Así que si veis que uno tiene poca vida Y va bajando ahí la ulti Ayúdenme 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 Loco de ese tipo Estaba regaleando Se hicimos que cagar Esa tipa la de cuidado que hay que Están sacando más Ayúdenme Ah, recién me di cuenta Que podí bloquear los básicos de la planta ¿Han tirado? Con la OB Que rico mami Que muy rico Interesante dato Bien loco Bien loco Vamos a ver Vamos Vamos A los Chen que tienen ulti A Tepto Por si acaso pasa algo Creo que en top están Difícil Comeré Muy bien Oye Ayúdenme 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 A la Camila te ganaste Oh ja Oye Me hay un paquete Duque Duque ¿Dónde? Fué Corre 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 Buena Buena las hieras son muy grandes van a matar este torre loco nadie debe de p.. la llave no, nadie tiene ooooooooo las tiras de roma tienen mucho manada oye por destruir la primera torreta te dan bonificación en serio que mitad de una kill si una kill te da como 300 100 y dio 400 el enemigo a todos 400 dale dale y así ya descansa buena hay los locos no no Yo se la doy con mucho cuidado Mira que es su única arma contra la defensa, esta buena Anda, partner Agarro un zorriñito Loco Todos parecían torretas Uff Ah, ya se calmar Jue, jue, jue Pero que no estamos llegando a nada Ah, p***, 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 todo calivo P***, p*** Ese salto Uy! Quiere ir cualquier nivel, pal! Vamos, vamos a todo Hacemos ese dragón La hace disca que esta Espérate, 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 voy a top Tiene todas las torres de p*** aquí, loca Pero... Uy! Se fueron Voy a ir a hacerme lo solo Loco, no, ya voy a ir a hacerlo solo No, Bancher, Bancher no tiene ese daño No lo va nada más Loco, te fué muy claro Se van Loco, las ultis de los gents, ¿para cuándo? Tanto aquí Loco, faltaron las ultis de los gents, ¿para cuándo? Oye, las ultis de los gents, ¿para cuándo? o por dios un dragón pero el dragón de agua todo eso esta imposible pero esta en feria alguno pero si vamos ganando kills pero si el dragón es mas importante las kills no lo son todo hasta el tutorial te lo dice el dragón no va a durarle por vida el dragón no va a durarle por vida no 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 se mataron si se mataron no 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 el ¿No caíste Star Wars? Me voy a tener que hacer apelo Pancho, dejemos esta torre ¡Oh, shit! Cuántico loco Malvado porque te he bloqueado Loco, hay resistencia mágica Loco, tengo resistencia mágica Un granito Un granito Me voy a buscar bot Un granito Un granito Un granito ¿No? no a me me necesito ayuda no no hay bancho donde ven loco mira como bucheo what vayan no, no dejen que se vayan porque van a ir donde atrapelo ya ralke no llegan a matar gastaron dos tp alguien vaya a top espérate que atacar hay que botar esa torre si va tu no pero no hay apuro no hay apuro queréis dividirlo como va ese tipo filo de la locura a 0 1 ahora se llama filo de la cordura hace tiempo ya le habían cambio de nombre a esa cosa voy a guardar voy a guardar no 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 lo creo que le sacó a este no que va uno pancho sacate te va a ayudar mucho no Oh no alcanzé, no alcanzé, no alcanzé Ya chiqueo se rende ¿Por qué? Es horrecho, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? Me ataja a esforzarme Espíritu de prenda Espíritu de Edo Espíritu de Edo Pero esto, mira, esto se gana Quizás, pero nada Pues que así, ¿cómo va a ganar? Cierto Ay, no hay más carne Ya, voy al tiro Ya, vamos a gavir Trabajo Fíjate Trabajo Estoy contigo loco Estoy contigo, estoy contigo Tento, estoy contigo En serio Ay Mira, estoy ahí Nos cagamos, te loco, no, nos cagamos Nos cagamos, te loco No tengo fichado, por supuesto Ok Te loco, estoy aquí Estoy aquí No, estamos contigo Atrás Bien la WD Ahí voy yo Ay Para atrás, para atrás Eso es real Nos cagaron a palo Uy No No Mentira No se devuelvan, no hay vida, loco Che, no tiene mana No hay mana, no hay mana Te vengo al tiro chico La carne Hoy hay prioridades para este 18 Yo priorizaría Yo priorizaría Así como me dice que hay longanes Cuidado, Pancho Cuidado con el bike bus ¿Qué te loco ¿Qué te hiciste al filo de la ¿Por qué se llama filo de la cordura? ¿Se llama filo de la locura? ¿De la locura? Pues así se llama Hace años ¿Años que cambiaron eso? Había loco ¡Refogio Ormeado! ¡Refogio Ormeado! ¡Vamos! ¡No tengo ulti! Pero voy igual No yo ¡Déjate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A uno, a uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Puede! ¿Quién es la W? ¡Bloquea! 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 ¡Me dio justo el tiempo para tirarte esa cuestión! ¡No! ¡Bloquea! ¡Puede esa espada, loco! Menos más que se puede bloquear esa cosa ¡Aaah! ¡Repollos! ¡No! ¡No! ¡No hay vida! ¡No hay vida! ¡Váyanse de ahí! Que alguien lo venga a buscar si porque no tengo slot Verde, ven a buscarlo Verde, ven a buscarlo Verde, ven a buscarlo ¡Aaah! ¡Repollos! Verde Verde, ven a buscar el... El corazón, porfa ¡Lagón de aire! ¡Hace rato! Verde, loco ¡Aaah! ¡Ya chao! ¡Lajón de aire! y la arena espectral voy a pasar entre las unidades y... a la gracia de acá y el creed y el creed no, es que estoy jugando, déjame, voy a ver con esto, nos ha perdido se monta, es en el late pero si nunca estuvo perdido A6 ¿estuvo ganado? no oye, estamos lavando satisfazada de lo que es ¿cuánto aparecía en ese tipo? no hay daño por dios, que paso? no hay daño me gustaron todas me gustaron todas las me gustaron todas las las sidras ay, ay, que no aguanto mira Draco, este silenio ahí teniendo respeto es que no tenemos que usar todos los lados nooo es que me pide respeto no hay daño no hay daño es que todos nos tiramos y tiramos la W al tiro por lo que tiene un cooldown excesivamente alto no hay daño una no hay daño no hay daño ¿Dónde están? ¿Debe estar en varón? No tengo ulti 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 Ya yo voy a corteca A ver si no es manada Usted es mi bombadero No tengo ulti 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 Tira Wenz A ver si se va a poner mejor Y pide respeto No 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 se que es nada No 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 puedo ver nada C outta ¡¿Cómo sale de allí?! Oye pero este... Como es un mil Si Esto parece Starcher Si loco Grown Control la pero 4 2 Fue demasiado para mi con fuego, ¿no? ¡Eres la acrílica, loco! ¡Fucado! 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 Gracias.